y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video de free fire amigos el día de hoy les traemos la entrega de dos pases élites dos pases élites no uno sino dos y es cierto en el torneo pasado no hubo ganador porque nadie cumplió con los requisitos pero a pesar de eso estuvo muy bueno e inimaginablemente los pases élites se acumulan nuestro amigo bebecito líder del clan m8n que bueno ya le entregó el liderato a david pero bueno es el antiguo líder del clan m8n hace llegar la noticia de que donará dos pases élites con un requisito nada más en esta ocasión pedimos un requisito el requisito es que nos ayudes a compartir este video y que lleguemos a 1150 suscriptores si logramos llegar a 1150 suscriptores estaremos entregando dos pases élites ya decidiremos si es por rifa ya decidiremos si es por torneo lo más probable es que sea por torneo y en cuanto lleguemos a 1150 suscriptores estaremos haciendo el torneo o la rifa de dos pases élites completitos así que apúrate échanos la mano lograremos llegar a 1150 suscriptores con tu ayuda si compartimos todos y comentamos y damos like seguro llegamos a 1150 suscriptores vamos muy bien así que nos echamos la mano mutuamente por favor dale like comenta y comparte este video para programar pronto ya la entrega de esos dos pases élites así que échale ganas carnalito carnalito